I don't care, I love it, I don't care Gracias por estar en sintonía de Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted quiere saber Pues vamos a iniciar con la guapísima Rihanna quien subió a sus redes sociales fotos en ese día y no van a creer quien reaccionó, si, su ex Chris Brown Rihanna posa topless sobre una cama promocionando su marca de lencería Brown, quien fuera pareja de la morena hace una década y le propinara una salvaje golpiza no se pudo resistir ante los encantos de Rihanna y comentó la foto con un emoji de sonrojado Esto no pasó desapercibido entre los seguidores de la cantante quienes se enfurecieron y le pidieron a Chris que se alejara de Rihanna Déjala en paz psicópata, mantente alejado de ella Se lee en algunos comentarios, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto Y bueno, medios británicos aseguran que tras la mudanza del príncipe Harry y Meghan Markle hay gato encerrado ¿Y de qué se trata? Pues de que supuestamente Meghan no soporta a Kate Middleton Fuentes cercanas a la realeza británica pusieron en duda la versión oficial y aseguraron que el motivo de la mudanza es la tensión entre la duquesa Meghan y su cuñada Kate Middleton Un informante dijo al Daily Mail Kate y Meghan son diferentes personas, ellas realmente no congénitos Actualmente Meghan y Harry viven dentro de la propiedad del palacio de Kensington mismo lugar de residencia de Kate y el príncipe William Después de unos meses de convivencia las cosas parecen no marchar de buena forma Obviamente esto es un rumor y el secreto con el que se maneja esto en el palacio real ha levantado varias sospechas Y bueno, esta es una de las Kardashian que muchos dicen la más natural de todas Y es que la verdad, Kourtney Kardashian cada vez que sube fotografías nos deja con la boca abierta Esta vez ha compartido fotos de su última sesión para la revista GQ Y mira, luce espectacular En su popular cuenta de Instagram, la hermana mayor de las Kardashian puso una serie de fotografías que subió la temperatura del mundo digital y al mismo tiempo puso a respirar sensualidad a sus millones de seguidores En una de estas pícaras publicaciones Kourtney dejó al desnudo parte de su intimidad y por supuesto los piropos de sus fanáticos no se han hecho esperar Muchos le admiran su cuerpo que le tienen como natural, sin cirugías y muy sensual al contrario de sus hermanas que son frecuentemente criticadas Bueno, la verdad es que Kourtney siempre ha dicho que mantiene una vida sana y de mucho ejercicio para tener ese cuerpazo y nosotros vaya que le creemos Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Ver Actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador La principal, Rufias Ahí van a encontrar ceras, aceite, cepillo, champú, jabones Todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo Hasta acá todos los espectáculos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!